Buenas buenas, esta es una nueva isla, allá está la isla del Miguelete que está próximo a Graciado, al puente de Graciado y acá ven que está ya unido con la tierra esta otra y el caudal que quedó, o sea para el pasaje del agua quedó solo eso, o sea que no se necesita ser muy inteligente, ni capaz ni estudioso del tema de los ruidos, la física, la mecánica, etcétera para saber que hace dos años la última gran llovida que generó inundaciones estaba toda esta parte que estoy mostrando acá ahora, toda esta parte que estoy mostrando ahí donde está caminando la gente hasta cerca de donde yo estoy en este momento hasta acá arriba casi porque acá ya hay una subida, hasta ahí estaban los restos, la mugre que traslada el Miguelete, o sea la inundación había superado el nivel de la tierra que rodea, o sea por donde pasa el Miguelete, o sea que ahora con todas estas islas que se van formando se va a complicar, yo creo que habría que tomar medidas, vuelvo a decir que sin nada de esto se inundó, y si se viene una lluvia de bastantes milímetros en poco a poco rato, esto se desborda nuevamente, un saludo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!